¡Dice! 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 ¡Luna! Genki. ¡¿Qué? Por delante yo te estaré Todos los confíos de la broma Para el bombe Chucho San Mateo ¡Pania! ¡Y a Mane San Miguel! ¡Mi compadre competes! De Nava Las Andadas El famoso Tyson ¡Satan Abuelo! ¡Rider! ¡Chupón! ¡Y a Mane San Miguel! ¡Siempre! ¡Pania! 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 ¡Y el famoso! ¡Siequirequipa! ¡Siequirequipa! ¿Carlito es su cumpleaños? ¡Ahorita le doy tu abrazo! ¡Y que venga el show! ¡Ahora! ¡Carlito Rey! ¡Digre Luda y Pania! ¡Cabe el 7! ¡La Palma de Oriente! ¡Cal! ¡El Mario la Primera! ¡Sacuda Estadeo! ¡Salón Dubái! ¡Para! ¡Son lideros de paz! ¡Para Wendy Chijamar! ¡La monjeca calle con el eco! ¡Para Morrita y Chorata! ¡Panita, Rioni y Raff! ¡Sus soquitos bonitos! ¡La pequeña Barret gracias! ¡Y maldés! ¡Ritany! ¡Para Chucho! ¡Ventante, Choratac! ¡Panita de los bonetos! ¡Panay! ¡El Chavo, Pasha! ¡Y taichón! Matú La tinta y diez y paga los perros del mar El menor La primera y esta Nos caja el hombre en el día Mercado Monteros Costas Huevos Producciones Grillo Matú ve la encendida Apura el paso negrita Bienvenidos hoy Palpita La bella quinta Hermosa Cartita Y Solitas, solitas Para Mario en los perros del mar Es mujer Su pequeña hallare Para Mario Mario Jr. Buda la maldita libertad ¡Delicioso! Llegó mi chamaco Brian Es corriente y su gente Para juntar cuatro fronteras cuarenta y dos La buena Y la mala mil amores ¡Ya! 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 Parinolo hemos pensado ¡Sesación de aza blanca! ¡Primos gravijanos! ¡Los perrosos tiernos chapote! ¡Para Chary Chucho, mangas huesos! El mar, mi flosco ¡Y! Lo lleno al diciembre con la faria Para Pito Y los hijos del quinto patio Y eres loco Anaí Chupón Impresionante Bellavón Ya lo estoy sintiendo en mí Anaí Lilili Ondreago Para el precioso barrio de Anaco Tureta Para el barrio de Anaco Para el barrio de Anaco Para el pi Para el barrio de Anaco En el barrio de Anaco De ya Anaí Malditos De la niña se apagaron La fiesta Bienvenida a Zoy Para la mesa y mesa La güera Milamones Mi hermanita El de la siempre De puro corazón Anisa Yuri Segunda ambición Raya Giovanni Saniga Compete Satana Loro Taizoso Esta noche Para que estés Encerrando por ganas Para la vida Fania Y fantasma Esta noche Anonisa se va Hoy Para Mario Choco Bienvenido Choco Organización Los Mario Adiós Esta noche